La verdad que en el Consejo de Liberantes se presentó un proyecto de resolución del Frente para la Victoria en el cual expresaba un enérgico repudio al aumento de tarifas correspondiente a la luz y nosotros, bueno, entendemos que es preocupante, pero bueno, no tanto como repudio porque tenemos nuestra explicación de acuerdo al alineamiento del Gobierno Nacional y Provincial desde el primer momento que el Presidente también había anticipado que se quitaban los subsidios a las empresas distribuidoras de energía, entonces sabíamos que esto iba a recaer lamentablemente en el bolsillo de cada uno de nosotros vemos que se han ido por las nubes también las tarifas, eso no lo desconocemos porque lo hemos vivido en Chacabuco y en otras ciudades también sabemos que en Capital Federal, por ejemplo, se daban resúmenes de cuenta que eran irrisorios y que hoy se ajustaron un poco más a la realidad en este sentido, lo que nosotros proponíamos y pedíamos el acompañamiento y pedimos el acompañamiento de los demás bloques es que podamos juntarnos en una mesa tanto el Ejecutivo de la Cooperativa Eléctrica como el Ejecutivo local del Gobierno Municipal, los concejales y podamos tener en ese diálogo ver qué podía hacer uno y qué podía hacer el otro para poder lograr una baja en el incremento de la factura de consumo de luz entonces le pedíamos a la cooperativa que revea la situación en cuanto a la cuota de capitalización la verdad que creo que ayer salieron en conferencia de prensa han escuchado nuestro reclamo en ese sentido y nosotros del Ejecutivo Municipal podamos tener también un mismo gesto revisando el tema de TIUS o podiendo tener la alternativa de reducir lo que es el TIUS por lo menos por este tiempo hasta que nos adecuemos a este nuevo orden tarifario así que está a la disposición del Ejecutivo pero en lo que a nosotros corresponde ya después es una decisión provincial y nacional siempre recordando y remarcando que aquí hay una gran inversión durante mucho tiempo que no se hizo en cuestiones de energía y que hoy lamentablemente lo vemos reflejado como siempre en el bolsillo de la gente porque de algún lado el Estado tiene que poder empezar a invertir es lamentable pero es así es una realidad, hay que decirlo abiertamente como también le contestaba en ese momento al Frente para la Victoria que es una realidad que también se le mintió a la gente desde la lista azul y blanca de la cooperativa eléctrica cuando se la llamaba a votar por la misma diciéndole no al tarifazo sabiendo que tampoco iban a poder decir como lo dijo Chiminelli ayer claramente en los medios tampoco iban a poder hacer nada ellos por bajar las tarifas así que hay que tener cierta responsabilidad y por eso estamos dando la cara y sabiendo hasta dónde podemos llegar cada cual en su función un poco aclarando esa situación ¿Esa reducción del TIUS que se podría dar desde el Ejecutivo sería para comercios y grandes consumos o en general? En principio para comercios y grandes consumos y después vemos la posibilidad de todo tiene que ver con haciendo cuentas yo creo que también la cooperativa eléctrica la cuota de capitalización la tiene por una cuestión de su déficit que entonces también tendrán que hacer cuentas pero bueno hasta donde nos podamos estirar cada uno para hablar un poco en criollo lo vamos a hacer para poder acercarle al vecino un alivio en este tiempo Más teniendo en cuenta que el comercio tal vez es el que se ve más afectado en cuanto al margen de incremento Comercio e industria sopesando que tienen a su cargo empleados que son generadores de empleo y demás y es que nosotros queremos que no se nos de alguna forma se desactive la economía y el movimiento de la producción en Chacabuco No, no, no